Acudimos cada edición a FENAVIN, a la feria que para nosotros es una feria referente en el mundo de los vinos. Es una feria monográfica muy interesante porque recibe del orden de casi 4.000 importadores de 90 países. Tenemos la oportunidad de poder ofrecer y dar a conocer nuestros vinos a todos esos importadores, periodistas y prescriptores de todas esas nacionalidades. En la comarca del Bierzo tenemos un microclima especial en el cual se cultivan dos variedades locales o autóctonas que son para tintos Mencía y para blancos Godello, que tienen unos matices muy especiales con respecto a las otras variedades del mundo precisamente por el enclave que tenemos. El Bierzo es una olla tectónica que tiene un conjunto de valles que miran hacia todos los puntos cardinales y cada valle tiene su propio microclima a la vez. Es una variedad que se da o expresa todo su potencial dentro de este microclima, quizá porque es una variedad que ha elegido este sitio para estar. Es el sitio donde mejor se desarrolla y donde da su máxima expresión y matices en el vino como consecuencia. Cuando uno llega al Bierzo se lleva una gran sorpresa porque dentro de que pertenece a Castilla y León llega como a un oasis. Es, como decía antes, una olla tectónica rodeada de alta montaña. Entonces tenemos un paisaje maravilloso, tenemos mucho verde, muchos ríos y luego en el plano cultural tenemos mucho que ofrecer. Tenemos monumentos, historia, arquitectura, en fin, tenemos todo lo que el viajero pueda necesitar, apetecerle o gustarle, lo va a encontrar dentro de nuestra comarca, acompañado de algo que tiene mucho tirón para el turista, que es la gastronomía y los vinos.